Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero comentar las últimas novedades en el mundo de los videojuegos En este caso es referente a Remember Me Como muchos ya sabréis, Remember Me es un videojuego desarrollado por los creadores del juego Life is Strange Y distribuido por la compañía Capcom Que fue lanzado a la venta en 2013 para PC, Xbox 360 y Playstation 3 Pues hoy, Jan Morris, el director creativo de la compañía que creó este juego Remember Me Y que actualmente está lanzando de forma episodica Life is Strange Ha admitido al medio norteamericano Siliconera que ya tienen escrita la historia de Remember Me 2 Como él mismo afirmaba este medio, sabemos lo que haríamos para Remember Me 2 La historia principal está escrita, sabemos lo que habría que añadir, lo que habría que arreglar Es un juego que está listo para ser hecho, pero es decisión de Capcom hacerlo Con lo cual esta noticia que ya está escrito y preparado la historia de la posible secuela de Remember Me Y que la decisión última y final la tendría Capcom Pero que la compañía creadora del juego estaría dispuesta a volver a desarrollar el juego Solo necesitaría el visto bueno de Capcom Espero que os haya resultado interesante esta noticia y espero que os haya gustado este vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima